Bien, ¿Cómo silenciar al acusador para los que están tomando apuntes? Como les decía, hay suficiente evidencia bíblica del tema que vamos a trabajar, pero hoy en la introducción voy a primero a demostrar bíblicamente lo que llamamos el sistema judicial del cielo. Y es un tema que va a responder muchas preguntas que tal vez a lo largo de tu vida cristiana han estado sin respuesta. Y es un tema que probablemente algunos sea la primera vez que lo escuchen en toda su vida cristiana, y por eso quiero que presten mucha atención para que no entre en mala interpretación y tengo suficiente argumento y los vamos a leer toditos para que, por lo menos en la introducción, ustedes puedan comprender de qué es lo que estoy hablándoles y por qué es importante que yo aprenda a operar en las cortes del cielo. Amén. Bien, empiezo con Isaías, capítulo 33, versículo 22. El libro de Isaías, capítulo 33, versículo 22, y si está ahí puede decir amén. La Escritura dice, estoy en la nueva traducción viviente, dice, el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Diga conmigo, el Señor es mi juez, pero dígalo fuerte, diga, el Señor es mi juez, el Señor es mi legislador y el Señor es mi rey. Mucho antes de que los grandes pensadores póstumos a la Revolución Francesa concibieran el Estado Social de Derecho gobernado por las tres ramas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, ya el Señor había revelado hace miles de años atrás por medio del profeta Isaías que en su gobierno, en el gobierno del reino de los cielos, el Señor era para nosotros esas tres ramas del poder. Y muchos de nosotros estamos familiarizados con el concepto de rey porque de alguna u otra forma reconocemos que el Señor es nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, a veces no entendemos las implicaciones de lo que eso representa. Lo que la Escritura nos enseña es que el cielo es una nación y por eso las Escrituras nos dicen que nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3.20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos de qué? Del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, el cielo no es el lugar místico y fantasioso en donde están los angelitos. No, es una nación que funciona bajo una forma de gobierno que es la monarquía. Y eso significa que todo el poder de gobierno reside en el Señor. El cielo no es una nación democrática. Es una nación en donde el rey, que es nuestro Señor, gobierna y ejecuta bajo la palabra que es su ley. Es por eso que entendemos que la Biblia no es un libro religioso. La Escritura es el contenido de una legislación y es la legislación del cielo, recuerden, porque el Señor no solo es mi juez, también es mi legislador. Por eso no tengo ninguna autoridad de añadirle una coma, una jota a la palabra porque yo no soy legislador. Hay uno que dio la ley y por lo tanto es juez de ella. ¿Alguien está aquí? Entonces, la Escritura, lejos de ser un libro religioso, es un libro que contiene la legislación del cielo, que a su vez contiene la voluntad del rey y que esa legislación, esa ley, es la base fundamental de su sistema judicial. En otra ocasión voy a tener más tiempo de poder explicar todo esto a mayor profundidad, pero hoy solo me voy a enfocar en el sistema judicial del cielo. Y lo primero que hay que argumentar bíblicamente es que está por todas las Escrituras el hecho de que Dios es nuestro juez. Ahora, pero no solo es nuestro juez, es el juez de todo lo creado. Dice la Escritura en Génesis 18, 25, mientras Abraham conversaba con el Señor por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Él le dijo, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Abraham le dijo, sin duda, tú no harías eso. Y la razón por la que se lo dijo fue, ¿porque acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y eso es en Génesis, en Job 34, 17, Job se cuestiona y pregunta, ¿podría Dios gobernar si odiara la justicia? ¿Condenarás al juez todopoderoso? El Salmo 7, 11 dice que Dios es un juez honrado, que todos los días se enoja con los malvados. El Salmo 56 dice, tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificio, luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. El Salmo 94, 1 dice, Oh Señor, Dios de venganza, Oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca, levántate, Oh juez de la tierra, y dale su merecido a los orgullosos. En Juan capítulo 8, versículo 50 dice, y esto lo dijo Jesús, por si alguno dice, sí, pero eso es Antiguo Testamento, bueno, esto lo dijo Jesús, y aunque no tengo ninguna intención de gloriarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es verdadero juez. El apóstol Pablo dijo en Hebreos 12, 23, Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Y Santiago 4, 12 dice, Solo Dios quien ha dado la ley es el juez. Entonces, no sé si quieren más versículos, pero Dios es juez. Ahora, otra figura que aparece como prueba del sistema judicial del cielo, está en Primera de Juan 2, 1, dice, Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Y quiero que noten el uso de las palabras abogado y caso. Lamentaciones 3, 58, el profeta Jeremías dijo, Señor, Tú eres mi abogado. Defiende mi caso, pues ha redimido mi vida. Y Jesús, antes de partir y ascender de la tierra, oró de esta manera y le dijo a sus discípulos, en Juan 14, 16, Y yo le pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Entonces, esta es la reflexión. El Padre es el juez. El hijo que está sentado a diestra de Dios Padre, no está en una posición de reposo. Aunque la Escritura dice en el Salmo 110, y es que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por debajo de tus pies, Jesús no se sentó a diestra de Dios Padre en una posición de relajo. Las Escrituras dicen que es nuestro abogado que defiende nuestro caso en el cielo. Y con respecto al Espíritu Santo, nos dice la Escritura que nos fue dado para que sea abogado defensor aquí en la tierra. Así que hay dos preguntas para poder argumentar este tema en la mañana. La primera es, ¿en qué momento de la vida necesito un abogado? Y número dos, ¿por qué razón el Padre consideró preciso, siendo el juez, darnos un abogado permanente en el cielo y un abogado defensor en la tierra? Pues la razón bíblica de esto es porque existe un adversario, un enemigo de Dios al cual la Biblia le llama diablo y Satanás. Y es interesante notar que el vocablo griego para diablo es diábolos, que significa el que lanza una acusación calumniosa. Es por lo tanto Satanás un acusador malicioso y de mala intención y su manera de poder dañar a Dios o dañar a sus hijos es oscurecer su gloria e impedir que los propósitos de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Con respecto a eso Apocalipsis 12, 10 dice luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo pues el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra. Job capítulo 1 versículo 6 dice un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Ahora es interesante el contexto bíblico que nos da Job por dos palabras dice corte celestial pero también habla del acusador para argumentar que realmente el ministerio de Satanás actualmente su trabajo es acusarnos delante del trono de Dios de día y de noche pero también es un argumento bastante fuerte porque Job es el libro más antiguo de la Biblia así que tenemos a Job diciendo hablando del acusador y luego tenemos a Apocalipsis el último libro de la Biblia hablando del mismo es como si la escritura nos dijera desde siempre Satanás ha acusado a los hijos de Dios día y noche. Con respecto al mismo tema dice Zacarías capítulo 3 versículo 1 entonces el ángel me mostró a Yeshua el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua y en Job 1.7 mientras Dios tiene una conversación con Satanás el Señor dice le pregunta a Satanás ¿de dónde vienes? y Satanás contestó al Señor he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre y es interesante porque la palabra de Dios no se contradice pues aunque tuvo más de 40 instrumentos el Espíritu Santo es el mismo ¿cuántos dicen amén? el apóstol Pedro dijo algo parecido en 1 Pedro 5.8 dice cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devora una de las traducciones bíblicas antiguas traduce Satanás como Shatán del verbo hebreo Shub que significa recorrer de una parte a otra entonces la evidencia bíblica que tenemos al respecto nos demuestra que el propósito por el cual Satanás hace recorridos periódicamente sobre la tierra es para reunir evidencia en contra nuestra y presentarla delante del trono de Dios así que llega el momento en donde tenemos que hacernos la pregunta ¿cuál es el propósito de las acusaciones del diablo en contra nuestra? y para poder responder esa pregunta hay que profundizar en dos cosas la primera es la definición de la palabra acusación legalmente acusación significa un cargo de delito una imputación de culpabilidad o responsabilidad sin embargo hoy voy a demostrar bíblicamente que una acusación del diablo es una implicación de error o incapacidad diseñada para impedir el cumplimiento de los propósitos de Dios para ti y para poder demostrar eso quisiera argumentar sobre lo que yo llamo la declaración escrita y jurada de mi destino profético quiero que toque al de al lado y dígale la declaración escrita y jurada de mi destino profético bien si existe un sistema judicial celestial si existe toda una corte y de hecho son cortes que habla la escritura pero si existe realmente entonces debe existir documentación escrita porque un sistema judicial se basa en ley escrita y si hay algo en contra nuestra entonces tiene que estar escrito la escritura habla profundamente sobre eso en Colosenses 2.14 dice él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz y me encanta porque dice de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz ahora quiero que note la mención de la palabra acta porque esta es la definición de la palabra acta documento de carácter oficial que declara la condición legal de una persona o una institución esto es lo que la Biblia está diciendo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se anuló el acta que contenía mi condición legal que aseguraba escrita y juradamente que yo le pertenecía al diablo y la palabra anular porque me encanta porque dice anuló la palabra anular significa dar por nulo o dejar sin validez un compromiso un contrato una disposición o un documento en otras palabras cuando el diablo me dice que le pertenezco yo digo ya fue anulado toda acusación escrita yo no sé si alguien está aquí ahora bíblicamente ya no le pertenecemos al diablo y no es una expresión es una declaración que está escrita ahora importante que usted comprenda que aunque Dios es omnisciente porque él todo lo sabe ¿cuántos creen eso? Dios tiene la costumbre bíblicamente si usted se lee todas las escrituras Dios tiene la costumbre de anotar todo por eso es que usted ve que hay listas en la biblia de nombres que fulano engendró a fulano y usted dice ese poco de nombre ¿para qué? hay una razón porque todo rey tiene sus crónicas y él es rey pero todo juez necesita documentación escrita para poder corroborar hechos entonces ese versículo es la prueba magna de que si existe documentación escrita en los cielos ahora miren lo que dice el versículo 15 porque dice de esa manera toca al de al lado y dígale de esa manera ¿de cuál manera? anulando el acto que nos era contraria dice de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente en la cruz yo creo en la guerra espiritual y creo que uno tiene que reprender al diablo pero tienen que entender algo al enemigo no se desarma con la gritería de hecho puedo demostrar bíblicamente que ni siquiera con la oración se desarma legalmente porque si Jesús no hace lo que hizo y anuló el acta usted podría estar orando y reprendiendo nada va a pasar y yo quiero demostrar bíblicamente en esta mañana que debido a que existe un sistema judicial en el cielo si usted ignora que hay acusaciones en su contra incluso derechos legales en su contra no importa por qué por cuánto ayune o ore jamás recibirá eso porque antes de poder recibir usted tiene que anular ese es el principio para desarmar hay que anular me encanta lo que dice la palabra desarmar significa quitar o hacer entregar las armas que una persona tiene pero me gusta más otra definición dice dejar a una persona sin posibilidad de reacción o de respuesta confundiéndola o sorprendiéndola o sea que cuando Jesús hizo lo que hizo por nosotros en la cruz al otro día el diablo iba a querer hacer algo con los discípulos y dice quedó sorprendido quedó boquiabierto quedó como que ay donde está mi poder ya no lo tenía porque el acta fue anulada entonces es importante que anoten la progresión de estos versículos primero dice se anuló y luego dice se desarmó a los principados y potestades si no hay anulación de documentación escrita en nuestra contra en el cielo y en el infierno las autoridades espirituales tendrán dominio sobre áreas específicas de nuestra vida dice que por causa de eso el diablo fue avergonzado públicamente porque sus derechos legales en contra nuestra fueron removidas y esto es en cuanto a la legalidad de nuestra pertenencia porque ahora usted y yo estamos en Cristo Jesús dice la escritura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús pero el diablo hoy no levanta acusaciones para que usted pierda la salvación porque él sabe que usted le pertenece al Señor cuantos tienen su nombre escrito en el libro de la vida pero quiero demostrar bíblicamente que si las levanta para que los propósitos de Dios para ti en esta tierra jamás se cumplan Daniel 7 9 al 10 es una demostración impresionante del sistema judicial del cielo Daniel 7 9 dice esto fue una visión observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar y su ropa era blanca como la nieve su cabello se parecía a la nana más pura y se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia y millones de ángeles le atendían y muchos millones se pusieron de pie para servirle y entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros hay documentación escrita en el cielo esos versículos son casi una demostración de todo lo que he estado diciendo ahí está el juez ahí está el tribunal ahí están los tronos de autoridad judicial ahí nos muestran los libros y la documentación escrita para poder juzgar la biblia hace mucha mención del concepto de libros delante del trono de Dios y quiero concretar sobre uno en específico uno que el diablo conoce a veces más que nosotros y que por causa de eso las acusaciones del diablo van directamente enfocadas para que el potencial de Dios en nuestra vida el propósito de Dios en nuestra vida jamás se cumpla el salmo 139 versículo 16 el rey David dijo me viste antes de que naciera y dijo cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara o sea bíblicamente hablando antes de que usted naciera Dios diseñó su propósito y su destino y no solo lo diseñó lo escribió pero y para que Dios lo escribió si el todo lo sabe nunca se le olvida nada lo escribió como una comprobación escrita de que los planes de Dios para ti son planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza lo escribió para que evidencia en contra de las acusaciones del diablo para que lo que escribió de ti se haga una realidad bendito Dios miren lo que dice el 17 porque al parecer el rey David en intimidad pudo ver lo que Dios había notado en su libro particularmente dice que preciosos son tus pensamientos acerca de mí dice oh Dios no se pueden enumerar David cuando empezó a ojear por el espíritu ese libro él dijo yo no puedo creer que eso era lo que Dios pensaba para mí y mucha gente cuando llegue al cielo se va a dar cuenta de todo lo que Dios pensó y nunca lograron nada y la razón de eso es porque primero ignoraban la palabra no le creían a Dios pero otra razón fuerte es porque el diablo en su ministerio usa de acusaciones para que lo que ya Dios escribió de tu familia de ti nunca se cumpla este concepto concuerda con lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice pues somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás lo que la escritura está diciendo es que Dios escribió no solo mi destino profético hasta diseñó y escribió las cosas que algún día yo lograría usted está allí sentado y no tiene ni idea de lo que puede usted lograr ser usted no tiene ni idea de los pensamientos que Dios no solo tiene en su cabeza sino que escribió de usted antes de la fundación del mundo mientras usted estaba siendo formado en el vientre de su madre no importa de qué manera no importa de qué forma pero Dios tenía plan contigo aunque tus padres no tenían plan contigo él había escrito sus pensamientos para ti pero también sus obras no está bien que no vivas a la plenitud de lo que ya Dios escribió para ti tenemos tendencia a menospreciar a la gente pero usted no tiene ni idea de al lado de quién está sentado toca al lado y dígale no me menosprecies toca lo de nuevo y dígale no me menosprecies por esto mis hermanos y para esto existe el ministerio del acusador impedir que lo bueno que Dios diseñó para ti y para tu familia jamás pase el diablo intenta por medio de maliciosas acusaciones limitar tu propósito pero no solo eso también intenta perturbar el completo disfrute de tu herencia en Cristo Jesús el continuamente está reuniendo evidencia en tu contra para que todo lo que Dios escribió en su libro acerca de ti y para que todas las cosas buenas que Dios preparó de antemano para ti no pasen miren mucha gente menosprecia las palabras proféticas que han recibido pero cuando un profeta habla de Dios para tu vida es como si en un instante el espíritu le permitiera leer el libro que Dios escribió para ti y te empieza a decir cosas y tú quedas como será pero eso es lo que Dios escribió para ti por eso la escritura dice no menosprecien las profecías algo impresionante que el Señor me habló en este tema me dijo el diablo cree más en ti que tú mismo él te tiene tanto miedo tiene tanto miedo de lo que pasaría en Valledupar si la iglesia cejes es lo que Dios escribió de ella que sería él tiene tanto miedo de lo que pasaría en tus finanzas en tu familia a tu alrededor en tu matrimonio si te conviertes en la persona que Dios pensó que tú serías la persona que él escribió el ministerio que él escribió los propósitos que él escribió le teme a eso su trabajo es impedir por medio de acusaciones que eso nunca pase y hay gente aquí empoderada y no lo sabe para salir a las naciones hay gente aquí empoderada para tener y liderar multinacionales para la gloria de Dios hay gente aquí empoderada para llegar a donde nadie ha llegado en Cristo y el diablo lo sabe pastor y como es posible pues hay una evidencia bíblica en Lucas capítulo 22 versículo 31 Jesús y ojo que fue Jesús le dijo a Pedro Simón Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos y quiero que por favor noten la expresión Satanás te ha pedido la pregunta es a quien se acerca el diablo para pedir que seamos zarandeados ante el trono de Dios porque el respeta el sistema judicial del cielo y el no puede hacer nada sin presentarse ante el trono de Dios la Biblia de las Américas dice así del mismo versículo Lucas 22 31 dice Simón Simón mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo y según el diccionario reclamar significa pedir o exigir a alguien una cosa a la que considera que tiene derecho entonces lo que estaba pasando aquí era que el enemigo consideraba que tenía derecho de pedir de pedir por Pedro de pedir por los discípulos y en el trono de Dios fue y Jesús en la tierra pudo discernir lo que estaba pasando en las cortes del cielo Satanás presentaba acusaciones contra los discípulos porque él sabía que algún día ese Pedro iba a sanar con la sombra a muchos enfermos él sabía que el reino de Dios se iba a expandir por medio de doce analfabetas pescadores y se adelantó y pidió hey déjame que yo los arandee y tengo derecho para pedirlo pero me encanta lo que dice la versión TLA que es la traducción en lenguaje actual de ese mismo verso dice después Jesús le dijo a Pedro Pedro escucha bien Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y miren lo terrible y Dios se lo jada y mucha gente que se pregunta y por qué vea porque ignora lo que pasa en el sistema judicial del cielo en las cortes del cielo y mientras el diablo tenga derecho él va a pedir por usted por su familia va a pedir por sus finanzas va a pedir por su matrimonio va a pedir por su futuro por sus sueños por todo lo que Dios escribió de usted para qué para que lo que Dios ha dicho nunca se cumpla pero me parece tan hermoso que a pesar de que Jesús aún no había muerto por nosotros en la cruz en el versículo siguiente dice pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme por un tiempo vas a dejarme solo pero después cambiarás y cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí gloria a Dios porque tenemos un abogado permanente en el cielo que es nuestro Señor Jesucristo yo pensé que alguien iba a dar un aplauso al Señor por eso amén bien y como ya demostré bíblicamente que es real lo que estoy hablando entonces ahora si voy a entrar al tema Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice así entonces el ángel me mostró a Yesua el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yesua y entonces el Señor le dijo a Satanás yo el Señor rechazo tus acusaciones Satanás así es el Señor que eligió a Jerusalén te reprende este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego y el versículo 3 nos da esto es una visión que tiene Zacarías la ropa de Yesua estaba sucia para los que no saben qué significa eso en visión es que estaba en pecado dice estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel el versículo 4 dice entonces el ángel dijo a los que estaban allí quítenle esa ropa sucia y luego se volvía a Yesua y le dijo ya ves he quitado tus pecados y ahora te voy a dar una ropa nueva y fina y luego yo dije deben eso fue Zacarías luego deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca y entonces el ángel del Señor para los que no saben el ángel del Señor es una teofonía es una aparición de Jesucristo en el antiguo pacto entonces el ángel del Señor habló solamente solemnemente a Yesua y le dijo el Señor de los ejércitos celestiales te dice si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios y permitiré que camines entre los otros que están aquí ahora no olviden por favor el nombre de Yesua y quiero que traten de interiorizar esta escena bendito sea el Señor quiero que traten de interiorizar esta escena quiero que todos piensen en lo que acaba de suceder aquí porque voy a mostrarles lo que pasa cuando el diablo se entera de que viene una bendición para tu vida y yo lo que estoy diciendo aquí mis queridos hermanos es que viene algo tremendo para esta iglesia de hecho hoy Dios va a lanzar algo grande para esta casa yo pensé que alguien iba a creer eso bendito Dios ahora Zacarías 3 confirma lo que he venido diciendo el diablo es su ministerio es acusar su papel de acusador delante del trono de Dios ahí lo vemos y en segundo lugar este versículo este texto bíblico nos revela el cuadro perfecto de cómo opera el sistema judicial del cielo ahí tenemos al juez tenemos también al fiscal malvado que es el acusador también a la defensa representada por el ángel del señor o Jesús en el antiguo pacto pero también responde a las preguntas de por qué Satanás presenta acusaciones preste mucha atención a lo que voy a decir en los contados minutos bien el libro de Ajeo o el profeta Ajeo era o es o fue contemporáneo con el profeta Zacarías de hecho los teólogos dicen que el profeta Zacarías empieza su ministerio profético dos meses después que el ministerio profético de Ajeo así que literalmente leer Ajeo y leer Zacarías es leer dos profetas que estaban al mismo tiempo profetizándole al mismo pueblo y es impresionante porque Ajeo es uno de los libros más precisos de la escritura da fechas exactas en tiempo de real de cuando el espíritu de Dios le da una palabra y un mensaje me agarré de esa exactitud para demostrar que el diablo sabe con tiempo lo que va a venir dos me agarré de esa exactitud porque pueden buscarlo varios comentaristas bíblicos lo pueden googlear también en internet Ajeo es tan preciso que se compara con los manuscritos antiguos persas de los reyes persas que en su momento gobernaban el mundo ahora Ajeo capítulo 1 versículo 1 esto es la nueva traducción viviente la nueva traducción viviente añade una fecha exacta porque la reina valera habla de una fecha que corresponde al calendario lunar judío que no concuerda con el calendario solar que usted y yo tenemos pero gracias a Dios las nuevas versiones como la NBI la nueva traducción viviente traducen inmediatamente el calendario lunar judío al calendario solar nuestro y Ajeo 1 1 dice el 29 de agosto me encanta no les parece genial que diga con fechas ahora presten atención a esto porque voy a demostrar eso bíblicamente miren lo que dice el 29 de agosto del segundo año del rey del reinado del rey Darío este no es Darío el de Daniel el de los persas ese es otro Darío el señor dio un mensaje por medio del profeta Ajeo a Sorobabel hijo de Salatía el gobernador de Judá y a Yesua ¿saben quién es ese Yesua? ¿saben quién es ese Yesua? el que vio Zacarías en visión que estaba sucio ¿se acuerdan? bien mantengan esa imagen ahí o aquí miren que la palabra fue dada un 29 de agosto hijo de Salatía el gobernador de Judá y a Yesua hijo de Jeosadak el sumo sacerdote y lo que dice la escritura para no leer todo el capítulo 1 Ajeo solo tiene dos capítulos pero para resumir el capítulo 1 Dios le dice a Jeos dile a mi pueblo dile a estos dos varones a Sorobabel y a Yesua dile que ellos viven en casas lujosas y que mi templo está hecho ruinas dile a ellos también que esa es la razón por la que su salario cae en saco roto dile que esa es la razón por la que ellos esperan cosechar más y cosechan menos porque yo he permitido maldición sobre ellos por cuanto ellos están cómodos en su casa y mi casa está destruida alguien está aquí entonces dice la escritura en Ajeo 1.14 entonces el señor despertó el entusiasmo de Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y de Yesua hijo de Jeosadak del sumo sacerdote y de todo el remanente del pueblo de Dios y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios el señor de los ejércitos celestiales y miren la fecha en cuando empezaron a trabajar el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío ahora cuando el señor dio la palabra y cuando empezaron ellos a actuar porque hay gente que recibe una palabra y a mes es que la viene a entender hay gente aquí que ya recibe una palabra hace años y todavía no la cumplen porque hay gente demorada pero me encanta que el profeta haya registrado fechas noten a Jeo 2.1 dice entonces el 17 de octubre de ese mismo año ¿cuándo? ¿cuándo empezaron a trabajar? ¿el qué? y ahora el 17 de octubre de ese mismo año el señor envió otro mensaje por medio del profeta Jeo y empezó a animarlos porque muchos en medio de la construcción lloraban dice la escritura que algunos lloraban porque los más ancianos se acordaban de la gloria del templo de Salomón que fue construido en oro ¿se acuerdan? pero el señor en ese versículo les dije hey mío es el oro y mío es la plata y yo les profetizo algo la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ese es el contexto de esa palabra los está animando diciéndole no importa si esta casa no les queda de oro no importa si les queda de piedra lo importante es que mi gloria va a estar allí yo no sé si alguien está entendiendo gloria a Dios aleluya bien ahora el versículo 10 a Geo 2 capítulo 2 versículo 10 dice el 18 de diciembre o sea ¿cuándo? dos meses después de decirle que la gloria postrera será mayor de la primera dice así el 18 de diciembre el segundo año el reinado del rey Darío el señor envió el siguiente mensaje al profeta Geo dos meses después el señor vuelve a hablar y esto es para los sacerdotes lo pueden corroborar en el versículo 2 dice esto fue para los sacerdotes ahora noten que Yeshua era sumo sacerdote o sea que si esta palabra era para los sacerdotes era principalmente para él porque él era el líder la Biblia es encantadora el versículo 15 dice miren lo que pasaban antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del señor cuando esperaban veinte medidas de grano cosechaban diez cuando esperaban sacar cincuenta litros del lagar encontraban solo veinte y diecisiete yo envié plaga moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir ay pastor ¿por qué será que a mí no me sale aún así rehusaban regresar a mí dice el señor consideren este día me encanta me encanta consideren este día el dieciocho de diciembre cuando los cimientos del templo del señor fueron establecidos considerenlo bien ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero todavía no han cosechado su grano ni las vides ni las higueras ni los granados ni los olivos han dado su fruto sin embargo de hoy en adelante yo los bendeciré ay bendito escuchen escuchen denle la gloria al señor pero escuchen esto eso es tremendo yo le estoy creyendo a Dios por una palabra profética porque hoy es siete del mes siete y a partir de hoy si agarras esta palabra a partir de hoy Dios te dice te voy a bendecir ahora bien quédense ahí quédense ahí no se me emocione que todavía no aguante bien estamos en Ajeo 2 Zacarías capítulo 1 versículo 1 dice en noviembre del segundo año del reinado de Darío el señor le dio el mensaje al profeta Zacarías oh aquí espérate un momentico la palabra de bendición fue lanzada ¿cuándo? 18 de diciembre pero la palabra que van a escuchar ahora se la dio Dios a Zacarías ¿cuándo? un mes antes presten atención presten atención recuerden que el profeta Zacarías es contemporáneo con Ajeo un mes antes de la bendición que el señor lanzó a los sacerdotes el señor introdujo a Zacarías en el ministerio profético y esto fue lo que les dijo yo el señor estuve muy enojado con los antepasados de ustedes por lo tanto dile al pueblo el señor de los ejércitos celestiales dice regresen a mí y yo me volveré a ustedes dice el señor de los ejércitos celestiales no sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron el señor de los ejércitos celestiales dice apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas donde están ahora sus antepasados ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije punto en consecuencia ellos se arrepintieron y dijeron hemos recibido lo que merecíamos del señor de los ejércitos celestiales él ha hecho lo que dijo que haría la gente no entiende que Dios no lanza palabra de bendición si antes alguien no se arrepiente y la gente le encanta que uno les tire palabra de bendición pero bíblicamente hablando si no hay arrepentimiento no cae si estaré predicando bien es por esa razón que muchas de las palabras que han salido de aquí no caen pero si el pastor siempre dice que estamos en nuevos tiempos yo sigo viviendo con la misma vieja decir mentira yo sigo con los mismos problemas yo sigo con la misma situación yo no veo que nada está cambiando hijo si no hay arrepentimiento no viene palabra de bendición para tu vida por eso estoy de pie predicándole a una generación bendito sea el señor que va a tomar la palabra en serio y va a tomar una decisión de santidad hoy va a tomar una decisión de arrepentimiento hoy porque hoy domingo 7 del mes 7 Dios dice a partir de hoy te voy a bendecir pero alguien tiene que tomar la palabra de Dios en serio y decir es hora de arrepentirse y cuando ellos se arrepintieron un mes después Dios le habló a Jeo dile a los sacerdotes que a partir de hoy los bendeciré no sé si alguien me está entendiendo pero me encanta cuando Dios sabe que tú te arrepentiste me encanta cuando Dios sabe que tú cambiaste de dirección pastor que es arrepentimiento es cambiar de dirección estoy haciendo esto estoy viviendo de esta manera pero cambio de dirección y entonces Dios anota el día me encanta porque les dijo ojo 18 de diciembre a partir de hoy que tal si te digo que a partir de hoy todo empieza a enderezarse en tu vida que tal si empiezas a creerle a Dios que a partir de hoy o sea a partir de ya de mañana de estas horas el ambiente espiritual va a empezar a jugar a tu favor y van a empezar las cortes del cielo a producir veredictos a favor a tu familia de tus finanzas de tu ministerio de tu propósito que tal si le crees al Señor por eso en esta mañana y tomas la decisión de cortar con lo que tienes que cortar de soltar lo que tienes que soltar de santificarte de la manera que te tienes que santificar hay gente que dice amén a las palabras de bendición pero no dice amén a las palabras de arrepentimiento y una cosa es progresión de la otra hasta en tiempo y la Biblia lo comprueba si no hay arrepentimiento no hay palabras de bendición necesito que alguien levante la mano si sabe que algo se tiene que morir hoy en su vida necesito que alguien levante la mano si entiende que algo tiene que dejar de hacer hoy necesito que alguien levante la mano si entiende que algo tiene que zafarse de su vida hoy y de caminar en santidad en cada área de su vida habrá alguien en esta mañana que entienda lo que estoy enseñando habrá alguien que entienda que si hoy tomas la decisión Dios te dice considera bien este día porque a partir de hoy te voy a bendecir vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes bendito Dios les digo otro dato Zacarías 1 7 dice 3 meses después ¿cuánto? ¿lo dice o no lo dice? después el 15 de febrero el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías hijo de Berequías ok ¿cuándo fue la palabra profética de bendición? ¿y cuándo fue esta profecía? ¿esta visión? el 15 de febrero o sea ¿cuánto tiempo hay? ¿cuánto? ¿dos? de diciembre a febrero porque recuerden que la palabra arrepentimiento fue en noviembre pero la de bendición fue en diciembre esta palabra dice que fue tres meses después porque Zacarías estuvo la primera en noviembre ahora todo el contexto de los siguientes seis capítulos de Zacarías caen dentro de estos 15 de febrero eso es capítulo 1 capítulo 2 y capítulo 3 ¿qué fecha exacta era el día en que Zacarías vio en visión al sumo sacerdote Yeshua con las vestiduras sucias delante del trono de Dios mientras Satanás lo acusaba un 15 de febrero dos meses después de la palabra de bendición cuando Dios lanza una palabra de bendición para ti el diablo empieza a trabajar y dice no me gusta que este se haya comprado ese carro nuevo no me gusta que este le esté yendo bien en el matrimonio no me gusta que este esté echando para adelante y esté sirviendo no me gusta que este esté caminando ahora este lo está subiendo el padre a otro nivel no me gusta no me gusta eso y entonces empieza a recorrer a buscar evidencia en tu contra para que lo que un día te dieron lo pierdas y por eso no es recibir es conservar lo que Dios te da por eso muchos cristianos reciben de parte de Dios y lo pierden porque cuando reciben la nueva bendición cuando reciben la palabra bendición y Dios empieza a hacer cosas grandes entonces ya no ya no tengo tiempo para venir a la iglesia es que estoy tan bendecido que ya no puedo servir estoy tan promovido que ya no puedo venir a ayunar ya no puedo venir a orar e ignoras el hecho de que hay un enemigo agarrando acusaciones evidencias por eso tú necesitas silenciar al acusado que te abó y lléen son Gracias por ver el video.